En Capital te presentarás nuevamente el domingo 19 de septiembre en Rondemán Abasto. ¿Qué atractivo de especial tiene para vos este formato que es presentaciones en un solo set acústico? ¿Qué atractivo sentís que tiene para tu audiencia? Mirá, es un desafío. Mis shows acústicos en realidad son acústicos entre comillas. Es un pretexto, siempre lo digo, es un pretexto para acercarle mis canciones o para acercarme yo también a mi público de otra manera. Hay una sensación real de mayor intimidad. Desde el momento en que estoy solo con la guitarra y con la gente, o sea, no tengo nadie en quien apoyarme, es como que entonces me vuelco más para adelante. Es bastante lógico en realidad. Si uno tiene la capacidad o la posibilidad de abrirse un poco, no te abrís para donde está la gente. Entonces, bueno, se genera una situación así de cercanía, de relax. ¡Gracias!